¿Adivinen cuánto está este platito hermoso? ¿Cuánto está mamita linda? Tres soles. Tres soles nada más. Igual lo que no viene con tres piernas. Amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy nos encontramos en el parque del Reloj Público. Es una zona muy conocida de Pucallpa. De hecho, muchas personas que vienen a visitar este lugar, a hacer turismo, para poder de repente probar la comida típica callejera que hay en esta zona o quizá también para visitar el mercado. Lo que vamos a hacer ahora mismo es probar la comida callejera que tenemos aquí y pues vamos a disfrutar mucho de este video. Vamos a conocer a gente muy chévere. De hecho, yo estoy muy sorprendido porque la gente de la zona de Pucallpa es bastante alegre, divertida, coactiva y eso es lo que me agrada bastante. Todos son amigables, todos son bromistas. Permite realizar un buen contenido, un bonito contenido, ¿verdad, Paul? Sobre todo son amables, Fernando. Sí, sobre todo son amables y son alegres. Entonces, eso permite poder interactuar bastante con la gente. Ahora mismo vamos a probar toda la comida callejera. Espero poder conocer mucha gente chévere en esta tarde y pues también espero probar toda la comida rica que hay en Pucallpa. Comencemos. Ahora mismo vamos a coger un poco de Juane quizá para probar. Vamos a preguntar el precio también. De hecho, por lo mismo que es comida callejera, comida de la calle, para todas las personas que estén de transegúndes por aquí y que quieran darse un gustito, un plato típico, el precio es bastante económico. Entonces, eso hace de que muchas personas vengan a comer a esta zona. Señorita, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo comprar un platito? ¿Sí? Ya, gracias. Estoy grabando, no hay problema, ¿verdad? ¿No quieres? Solamente me voy a grabar yo comiendo, ¿está bien? ¿Solo yo? Estoy haciendo un video probando la comida típica callejera de Pucallpa y estoy grabando para mi canal de YouTube. ¿Está bien, verdad? No, ustedes no, solamente salgo yo, ¿ok? Ya, está bien. ¿Cuál es el precio del Juane, disculpe? Tres soles. Tres soles. Ok, el precio del Juane es de tres soles. Vamos a probar ahora mismo un plato de Juane. ¿Me da un plato, porfa? En estos momentos nos acaban de dar el plato de tres soles de Juane. Más o menos así se ve. Se ve bastante bien. Es una bolita de Juane bastante grande. De hecho, la forma del Juane es así porque le meten en una hoja. Bijao, hoja de bijao. Vamos a abrir un poco para ver qué es lo que viene adentro. Este es un plato de tres soles, cabe aclarar. Y dentro del Juane viene todo esto, miren. ¿Ok? Creo que solo es arroz. Ah, no. Sí, te viene un trocito de pollo. Un trocito de pollo. Lo cual le da el sabor, supongo, al plato de Juane. ¿Te viene con sorpresa? Viene una sorpresa que es el pollito. Y viene una aceituna. La señorita me dio con papa. Pero dice que sale con tacacho, ¿verdad? Con tacacho. Con yuca también. Bien, entonces, vamos a probar, ¿ya? Para ver qué tal está el arroz. ¿Bastante? Le voy a tomar una foto para la portada. Ok. Miren, si consideramos el tema de la cantidad, pues está muy bien, viene bastante. Y está solamente tres soles. Si esto sería mi almuerzo, me llenaría completamente. Entonces, con tres soles yo estaría almorzando. Metámosle un sol por el refresco, quizá. Entonces, con cuatro soles yo estaría almorzando también. Bastante cómodo del precio del Juane. Miren, este es el pollo que viene. Está muy rico, la verdad. Bastante delicioso. Lo que le da vida a este plato es la cantidad. O sea, por tres soles estás comiendo un platazo. Lo cual te llena bastante. Vamos a visitar otro puestito. ¿Cómo es tu nombre? Celeste. Celeste. Y que nos cueste, dice el Masato. El día de hoy vamos a comprar Masato. Es la primera vez que voy a probar Masato. ¿Ok? Vamos a ver qué tal sabe. ¿De qué está hecho esto, mamita? De yuca. Más parece leche, pero está bien. A ver, vamos a probar, ¿ya? Está helada. No me conviene porque estoy un poco mal. Pero le conviene a toda la gente porque aquí la gente se muere de calor, ¿verdad? Ideal para el clima porque está súper helada. Pero vamos a ver qué tal sabe. ¿Cuál es el precio antes de todo? Un sol. Un sol nada más. Ah, barato, ¿ya ven? Por algo hemos elegido comida callejera porque aquí todo es baratito y todo es bastante rico. Antes que pruebes, ¿qué es cierto que lo hacen masato, mordiendo? Ah, ¿verdad, no? Dato curioso, hermano. ¿Qué es cierto es que el Masato lo realizan mordiendo? Claro. ¿Es cierto? ¡Joder! ¿En serio, güey? ¿Puedo probar su COVID? Yo esperaba que me digas no. ¿De verdad? Cuéntame, estás pidiendo el típico del acero. No, lo hacen mordiendo. No, 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 está bien. Si lo hacen mordiendo, está bien. Usted lo prepara mordiendo. ¿Sí? Ok. Estamos probando un masato. En esta oportunidad, que nos cuesta solamente un sol. Que acá la mamita linda, Celeste, nos dijo que lo prepara mordiendo. Así que está bien. Se respeta porque es típico de la zona. Así que, si es la tradición realizarlo de esta manera, vamos a tomarlo, ¿no? Vamos a probar. Parece, se parece mucho a la chicha de jora. Tiene ese parecido, a la chicha de jora, en realidad. Esto se parece a la chicha de jora, ¿verdad? ¿Sí? Claro, porque tiene un sabor un poquito agrio y a la vez un poquito ácido. Lo cual le hace bastante único. El sabor es único, especial. Vamos a probar un poco más. Yo lo veo en el fondo y está probando, pero está así. Es rico porque el sabor de la chicha de jora también es rico. Entonces, esto se asemeja bastante, ¿no? Tienes ahí para pagarle. Para pagarle a Celeste. Gracias. Un dato bastante interesante para toda la gente que quiera tener un poco más de información acerca de este lugar. Y de lo que tengo a mis espaldas. Este es el reloj público y el parque se llama Parque del Reloj Público. Este reloj es bastante importante para toda la ciudad de Pucalpa. ¿Por qué motivos? Porque los adornos que tiene ahí dibujados en las paredes son personajes mitológicos. Como el chuyachagi, la sirena, el bufeo colorado, la runamula. No tengo entendido de qué sea, pero es un personaje mitológico de la zona. Esta construcción fue realizada en el siglo XX. Más o menos en el año 1950 y 1951. Tardaron como un año en realizarla. Y bueno, tiene un faro gigantesco en la parte superior. En la parte superior, la cual está ubicada a 25 metros de altura. Esta torre tiene 25 metros de altura en su construcción. Y pues este faro gigantesco que tiene aquí servía bastante para poder guiar a los barcos que llegaban de diferentes zonas rurales fuera del río Ucayali. Otro dato importante es que fue remodelada en el año 2005. Arreglarlo un poco, que dé una mayor vida al parque. Alrededor de la construcción de este reloj público, también se puede observar prácticas del grupo étnico Shipibo. Son prácticas costumbristas, la verdad, que me han llamado la atención, como el tema de la pesca, como el tema de las danzas, entre otras prácticas. Y pues es bastante interesante ver cómo estos grupos étnicos han ido evolucionando, han ido aprendiendo y civilizándose con el pasar de los años. Otra de las cosas que me ha llamado la atención bastante también es el tema de la práctica de la ayahuasca. El consumo de la ayahuasca por algunos pobladores de esta zona. En este caso, hay muchas personas que no tienen entendido qué es la ayahuasca. Vamos a explicar a grandes rasgos para que más o menos comprendan para qué lo utilizan. Literalmente es como una droga. Hay mucha gente que lo consume porque te produce efectos alucinógenos. No lo he probado, pero realmente quiero hacer un video. Realmente pronto se viene un video sobre el consumo de la ayahuasca. Vamos a probarlo, vamos a ver cómo es, qué efectos te produce en realidad. Entonces, estas son las costumbres que se aprecian en esta zona del reloj público. Este reloj público es un reloj bastante importante en este parque. Es un reloj que la verdad llama la atención de las personas y realmente es el atractivo turístico junto con la comida que venden alrededor. Y junto con todo el arte callejero que podemos apreciar en esta alameda. Es importante aclarar que una de las principales fuentes de alimentación en esta zona de Ucayali es la pesca. Son los peces, los pobladores de Ucayali todavía viven de la pesca, viven de la alimentación de los peces. Y realmente es un alimento bastante importante en la vida de las personas. Lo otro que quería contar es que todavía las personas conservan el tema de la textilería. Las mujeres en algunos lugares de la zona de Ucayali visten con falda que se relaciona a la cultura que ellos tienen. Entonces la pesca y la textilería todavía sigue funcionando en esta zona y es algo que realmente me llena de orgullo. Y es algo que me da a entender de que todavía las personas están conservando sus costumbres. Viva la alameda, viva el reloj público, viva el parque del reloj público y viva Pucalpa. Bueno gente muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Nos vemos en un próximo video acá en la ciudad misma de Pucalpa. Vamos a disfrutar de muchas cositas de esta ciudad. Esto ha sido poco pero se viene mucho más. Ya me he quedado ronco ya. Dice que el agua que nos hace ya coló.